Comienza el juego Se apaga la luz No reces en vano Y encubre tu aliento Ay, de ti Ya vienen a hechizarte Ay, de ti Quieren beber mi sangre La mente tan frágil Integra las sombras Y en un breve instante Tu alma fue arrendada A un alfil Trazando su venganza Ay, de ti Vendrán a levantarte Teo al espejo Bien inconsciente Y no puedo gritar Teo al espacio Entre las voces Y no puedo enfocar Dicen que te lo miras Teo al espacio En un alfil Y no puedo gritar Y no puedo gritar Y no puedo gritar Ya la noche Y no puedo gritar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!